Porque aquí ya se acabó la libertad de expresión si no piensas lo mismo que el viejito de Palacio Nacional. Porque antes amaban a Broso hasta que criticó al presidente. Porque antes amaban a Carmen Aristegui hasta que criticó al presidente. Porque antes amaban a Proceso hasta que criticó al presidente. Porque antes amaban al Tri y a Panteón Rococo hasta que criticaron al presidente. Pero ¿saben a qué nos dedicamos aquí en El Pulso? A criticar presidentes. Y esto no va a parar. Ni el dedo de Nerón de Macuspana pidiendo la cabeza de nosotros. Ni el pulso de la república gritando sus cada vez más comunes errores. Porque el pulso no soy yo, compas. El pulso somos yo y mis compas. Y entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer y de beber. El pulso no tiene una sola cabeza. No soy yo. Este pulso es una hidra. Y si le cortas la cabeza, le crecen siete más hijos de su pinche madre.